Los jueves es el día... Bueno, siempre hablamos de libros... Mucho, mucho en Palencia en la Onda, pero los jueves tenemos la sección habitual. Hoy disculpamos a nuestra compañera y amiga Concha Lodejón, que por cuestiones varias hoy no puede acompañarnos, volverá la semana que viene. Pero sí que tenemos un escritor... Bueno, el escritor, el escritor. Así era Paricio, buenos días. Buenos días. Amigo mío, es un sin vivir lo tuyo, es un sin vivir. Es un convivir, hombre, que... Todos los días, de presentaciones, de ferias, de eventos, de depregones... Tienes citas a la vista, ¿no? Sí, sí, sí. Es, vamos, un libro que los palentinos han podido ver en la feria de San Antolín, porque estuve firmando, pero que hacemos la presentación oficial mañana. Y es El árbol nazarí. El árbol nazarí. Has cambiado de registro. Sí. Te has cambiado, has dejado las épocas romanas, has dejado los canales de Castilla, y te has dicho, vámonos para Alhambra, ¿no? Sí, me apetecía hacer ya algo que no fuera local, y me apetecía hacer algo actual, porque aunque sí que está la historia a caballo entre el pasado, la época de la Alhambra y tal, la historia fuerte es en la actualidad. Entonces, digamos que van hacia el pasado, pero la historia potente de la novela es en la actualidad, en Granada. ¿Estás contento con esta novela, no? Con este libro. Sí, estoy contento, porque... Te lo noto yo, así es, te lo noto yo, que siempre estás contento con todos tus libros, pero con este te noto yo un regustillo especial. Hombre, es que sí que me están llegando buenas críticas, ¿no? De la gente que lo está leyendo, les está gustando mucho, porque es un libro que es corto, son 154 páginas, pero que engancha desde el principio, ¿no? Y entonces, pues, gusta. Cuando los lectores te dicen con tanto entusiasmo que les gusta, digo, pues, hombre, realmente... Yo sé que ha quedado una historia muy redondita, ¿eh? Y que a aquel que la lea, pues, le va a gustar mucho. Entre el pasado y el presente. Sí, sí, sí. Juega un poco con la idea de que todos... Esa idea que jugamos, ¿no? A veces de que todos hemos tenido una vida anterior, y, bueno, pues, mediante un recurso que es de ciencia ficción, pues, que son las neuronas eco, digamos que el protagonista puede conectar con sus neuronas de su vida anterior, ¿no? Y resulta que su vida anterior es un esclavo de la Alhambra del siglo XIV. La búsqueda del árbol nazarí, ¿no?, querido Asier, es un poquito así como la búsqueda del grial. Sí, es un árbol, bueno, en nuestra cultura también es el árbol de la vida, ¿no? Es, digamos, en este libro es un árbol que se dice que tenía propiedades curativas infinitas, ¿no? Y que crecía en la Alhambra de Granada, en los jardines, y entonces, claro, pues, le proponen al protagonista el experimento de meterse en su vida pasada, para descubrir si era verdad o no que existía ese árbol. Y si sigue existiendo, pues, para conseguir curar cosas como el cáncer, por ejemplo, hoy en día. Apasionante. Con eso juega el libro, ¿no? Con eso juega el libro. Apasionante. Es de estos libros, de estas novelas, que dices, me ha quedado redondo. Sí, yo creo que sí vamos, y al lector también, yo creo que le va a gustar la historia, ¿no? Y además tiene sorpresas, ¿eh? Porque, bueno, ese es un poco el prendido de la novela, pero luego el desenlace, pues, ya tendrá que leérselo. Bueno, mañana, ¿dónde estás, Asier? Pues, mañana lo presentamos, ahí, mano a mano con Fernando Martín Aduriz, en la librería Teneo a las 7. A las 7, con nuestro compañero Fernando Martín Aduriz. Fantástico, ¿no? Ya verás. Sí. Es una máquina, Fernando, es una máquina de presentar. Estoy muy contento, estoy muy contento porque, como tú dices, es una máquina, no para, tiene montones de eventos y, bueno, es un hueco. Sí, presentaciones de sus libros en Madrid, bueno, también es que... Sí. Y, pero, el sábado vas a Aguilar, ¿no? También, sí, el sábado estaremos en Aguilar con los amiguetes de Aguilar en la biblioteca municipal. Ah, bueno, buen sitio. Y, bueno, pues, eso va a ser de otra manera, es como un café tertulia, ¿no? Y, bueno, pues, también hablaremos del libro y de lo que quieran, lo que quieran hablar los lectores. Bueno, dos citas, mañana y pasado, que quieren hablar con la silla de París y preguntarle lo que se llama en Esther, pues, ahí está él dispuesto a lo que salga, a lo que salga. Y ya, pues, oye, que nunca está de más ese buen contacto, ¿verdad? Así es entre el lector y el escritor, ¿eh? Creo que es necesario, sí. Yo, vamos, yo disfruto mucho, ¿eh? Con ese contacto también. Sí. Y luego, cuando le queda algún ratito, amigos oyentes, pues, sigue escribiendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí estamos con algún otro proyecto, pero, bueno, vamos, plato por plato, como dirían los buenos chefs y los buenos camareros. Bueno, pues, estos recordatorios, para si ustedes tienen ganas, que seguro que sí, de compartir unos minutos con Asir Aparicio, que está girando y girando, gira el mundo, gira, ahora con su última novela. Asir, que sabemos que tenemos clase. Gracias, hasta pronto, amigo, buenos días. Un abrazo.